Música Muy buenos días gente linda de Barranca, ¿cómo está? Dios los bendiga. Una vez más acá con ustedes en su programa A Pedir de Boca, hoy con una receta exquisita. Vamos a preparar un arroz estilo oriental con vegetales. La idea es que en sus casas nos sigan para que vayan aprendiendo cosas nuevas y vean que la cocina es algo fácil. Quisiera enviarle ante todo un saludo a nuestra compañera Rochi que está un poquito indispuesta, por eso no nos ha podido acompañar. Que se mejore pronto Rochi, Dios te bendiga. Y para empezar vamos entonces con nuestro recetario. Música Arroz estilo oriental, ingredientes, 100 gramos de camarón, 100 gramos de pechuga a la parrilla, 200 gramos de arroz cocido, 30 gramos de zanahoria, 30 gramos de cebolla cabezona, 30 gramos de pimentón, 30 gramos de calabacín, 20 gramos de maíz tierno, espinaca, 1 gramos de plana, 30 gramos de mar drobacín, 150 gramos de chocool, 50 gramos de olor de aceitina, 30 gramos de cebolla, 40 gramos de cebolla, 30 gramos deAceita y 30 gramos de salasa. Para sazonar, soya, teriyaki, aceite de ajonjolí, salsa de ostras, finas hierbas. Bueno, amas de casa, jóvenes, caballeros, damas, como lo pudieron ver Ahí estaban nuestros ingredientes A ver, vamos a tener zanahoria, cebolla, calabacín, espinaca, cilantro, maíz tierno En nuestro principal ingrediente, el arroz Como lo hemos venido diciendo, el tiempo por televisión es muy corto Entonces tenemos todo prelisto En este caso, pues ya tengo los vegetales picados Como ustedes pueden ver, y en programas anteriores lo hemos venido haciendo Los cortes, sean en cuadritos o julianas, los brunoise, los concassés Ya ustedes nos han venido siguiendo Entonces de pronto tienen ya un poquito de conocimiento Por este lado vamos a utilizar las proteínas El arroz va a llevar camarón y una pechuguita Acá ya está previamente parrillada Entonces, para aderezar el arroz vamos a utilizar unos ingredientes Que hoy en día se encuentran en los supermercados o almacenes de cadena Que es aceite de ajonjolí, salsa de ostras, terillake y unos ajonjolíes, semillas de ajonjolíes Ustedes han apreciado que acá utilizamos ingredientes sencillos Los que tienen en la casa son suficientes para preparar una exquisita receta Acá ya tengo calentando el sartén A ver, ¿cuál sería el paso a paso? Primero sería mezclar los ingredientes de los vegetales La zanahoria, el maíz tierno El poquito de calabacín Ya nuestro recetario dio las cantidades Esto es para un arroz estilo oriental con vegetales Adicionémosle otro poquito de maíz ¿Cuál es la idea? Que esto se vea muy colorido Entonces, ya en sus casas tienen Si tienen de pronto otro vegetal que quieran aprovechar Lo pueden hacer También en el mercado encontramos el calabacín amarillo También da muy buen color y buen sabor Ustedes han podido apreciar Acá están mezclados ya los vegetales Por este lado tenemos los camarones Podemos utilizar cualquier tipo de camarón En este caso estamos usando un camarón crudo Tigre, es el nombre del camarón Entonces, ¿el procedimiento cuál es? Saltear primero las proteínas En este caso el camarón que está crudo como tal Entonces, el sartén bien caliente Vamos a adicionar un poquito de aceite Aceite normal El aceite que les mencioné ahorita Y que menciona el recetario Es un aceite oriental Es el aceite del ajonjoli Entonces, da un sabor ahumadito Y un aroma muy rica Entonces, acá el aceite bien caliente Por tiempo, por tiempo de cocción Entonces, lo primero que va es el camarón El camarón que es el que está crudo Como ustedes pueden ver Si lo alcanzan a oír De una vez empieza la cocción Y es la idea Que el producto que está crudo En este caso el camarón Tenga una cocción muy pareja Permítame, cojo por acá este utensilio Ahí vamos salteando Él mismo va a tomar su tonalidad De pronto las amas de casa O las personas que nos están viendo en este momento Notaron que el camarón estaba como color gris Como transparente Y de pronto dirían Pero si el camarón es de color rosadito Bueno, en este caso el camarón estaba crudo Cuando ustedes consiguen o compran O encuentran un camarón de color gris Rosadito Es porque ya es un camarón precocido Es muy bueno En el caso de nosotros En el restaurante 920 Usamos el camarón crudo Pues da más sabor Él mismo suelta su sabor Su concentración A darle la cocción Entonces, nos gusta utilizar el camarón crudo Acá tenemos la pechuga Que ya como les dije Previamente está asada Entonces, ¿cuál es la idea? Cortarla Hacerle el corte que tienen las verduras El arroz es un arroz oriental con vegetales Entonces, el corte tiene que ser parejo El de las proteínas Y el de los vegetales Pueden utilizar también de pronto Langostinos si desean Calamares Ya ustedes deciden Que proteína utilizar Acá como pueden ver Vean, ya van tomando un color Rosadito los camarones Entonces Ya quedan muy similares Al que encuentran Al que pueden ver En cualquier centro comercial Que es el camarón rosadito El día de hoy Estamos preparando el arroz A ver, un consejo Un consejo que les puedo dar Cuando uno prepara arroces como este Que son compuestos Sería la palabra Normalmente uno en la casa Prepara arroz con pollo Un arroz mixto Cuando tenemos una celebración en especial En nuestra casa La idea es que el arroz se prepare Desde el día anterior Si no es desde el día anterior Puede ser desde la mañana ¿Por qué? Porque son arroces compuestos Entonces La idea es que el arroz este Mira Sueltico No sé si me colabora Paula Con el acercamiento El arroz este sueltico Si yo voy a hacer una preparación De arroz con pollo en la casa O de un arroz mixto En este caso Del arroz Tipo oriental Con vegetales Y lo hago en el momento Y una vez hago la preparación No me va a quedar agradable ¿Por qué? Porque el arroz está recién preparado Y está mojadito Está húmedo Entonces el arroz Tiene que ser suelto Bien Bien Cocido Que no esté ni duro Ni muy cocido En su punto Vean Sueltico Y enterito Entonces en este caso El arroz es del día anterior Ya acá vean Como pueden ver Ya está tomando su tonalidad La tonalidad deseada Entonces Vamos a Saltearlo otro poquito Ya como tenemos la pechuga Previamente cocida No es necesario Pues darle tanta coxura Vamos a partirla acá un poquito Acá en este caso Vamos a adicionar los vegetales Vamos a adicionar los vegetales Para que ya vayan teniendo También su cocción Recuerden Como les he venido diciendo Tenemos muchas cosas listicas Dijo No se preocupen No se preocupen Por si de pronto Acá vieron Que estaba ya El vegetal picado Es un corte sencillo Y muy fácil También pues Recordarle a las televidentes La gente La gente que nos acompaña Que se pueden comunicar con nosotros Ya nuestra línea telefónica La conocen Sale ahí en pantallita Cualquier sugerencia Cualquier preparación Que quieran aprender con nosotros Nos pueden Dar sus sugerencias O vía fanpage O vía fanpage Pueden hacer sus sugerencias Para nosotros tener en cuenta Entonces acá vean Va quedando un arroz colorido Colorido El aroma que sueltan los camarones Es delicioso Delicioso Los ingredientes que estamos usando Sencillos Permítame que me escapó por acá Una zanahoria Sencillos Y los encuentran en cualquier sitio A ver Este es el aceite de ajonjolí Entonces vamos a aderezar un poquito También con este Le da un sabor Y un aroma Deliciosa También vamos a decorar Con unas semillas de ajonjolí Esto le vamos a adicionar Un poquito de Salsa de ostras También que ya la encontramos En el mercado En los centros comerciales En almacenes de cadena Da también un sabor De pronto este arroz Pues como es ya una preparación hecha Y es un arroz compuesto El arroz ya tiene su Su cantidad de sal necesaria Es como hacer un arroz Para la casa Un almuerzo normal La salsa de ostras Le va a aportar Un poquito más de sal La idea es que ustedes Igual vayan preparando Vayan probando Y el toque Se lo dan ustedes Acá vamos a adicionar Un poquito de salsa de ostras Que también es Una salsa oriental Nuestra receta lo dice Entonces son sabores Que dan La preparación La preparación va quedando ahí Mientras esto sigue acá En su marcha Que se vaya aderezando Que vaya tomando Entonces vamos a un corte comerciales Y ya volvemos Estás buscando La mejor publicidad Para tu negocio Tenemos La solución Pauta de alto impacto Digital Publicity La evolución De la publicidad Los utensilios Para la cocina Y el hogar Los puedes encontrar A muy buen precio Y calidad En representaciones Y distribuciones Jiret Ubicados en la carrera Octava Número 872 Callejón Gutiérrez Sala de belleza Prince Te brinda lo último En tendencias En tintes Cortes Peinados Diseño Y sombreado de cejas Extensiones de pestañas Pelo a pelo E innovación Anti envejecimiento En el cuidado de la piel Y mucho más Muebles rústicos El bosque Con garantía total Y madera De la más alta calidad También encuentras Filtros purificadores De agua Visítanos en la calle 49 Número 2122 Y 2126 Muebles rústicos Muebles rústicos Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone Noticias locales y regionales Conexión directa con nuestras redes sociales También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron Y disfrutan de todo nuestro contenido No te quedes por fuera Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone Disponible en App Store y Google Play Casamuebles Galería Para tocar lo mejor, visítenos en la calle 49, número 2079 Teléfono 620-1962, Barranca Bermeja La idea es usar un buen producto Y no hay nada más importante que productos nuestros, productos de Barranca Entonces en este caso estamos usando arroz, el celso del sol Mira, como pueden ver, como les decía ahorita Queda suelto y rinde mucho Bien esponjadito La idea es apoyar nuestro producto, nuestra gente barranqueña Y que más que de pronto cocinando en las casas Y nuestras recetas con arroz, el celso del sol Vamos a ponerlo por acá Aparte de que es muy económico Entonces nos rinde Ya acá tenemos, mira, como pueden ver Los camarones con sus vegetales Vamos a adicionar el pollo Que ya teníamos previamente asadito Entonces ya acá este se incorpora Sigue aportando sabor, aportando color al arroz Como ven, toma una tonalidad Ya se está caramelizando En las salsas que adicionamos La idea es que esto quede muy compacto En cuanto a color, aroma, sabor Que todo entra por los ojos Color, por el aroma y obviamente un sabor muy rico ¿Qué nos faltaría ahí? Vamos a adicionar la espinaca y el cilantro como tal Voy a adicionarle la mitad de cada producto De espinaca y de cilantro Para que aporte su sabor en la cocción Y al final agrego la otra mitad Ya cuando estemos haciendo la mezcla Con el arroz y los vegetales y todo Entonces igual, el corte que sea en julianas Ya lo hemos visto Sencillo, tener cuidado De pronto no se vayan a cortar Acá lo adicionamos Esta receta, aparte de ser deliciosa Va a quedar muy vistosa Muy colorida Gracias a Dios Nuestros vegetales tienen unos colores Y unos sabores muy ricos Entonces mira Acá pueden ver Espero que estén acompañándonos Que sigan los paso a paso Que si no alcanzaron a ver el programa Nos ubiquen por nuestras páginas Por YouTube Por la página de enlace Entonces acá ya vean Queda muy chévere el color Y la presentación va a ser muy chévere Muy agradable Entonces acá ya faltaría Ahí ya los camarones están en su punto También es recomendable no dar mucha cocción ¿Por qué? Porque los camarones entonces se van a poner muy duros Van a quedar duros Acá adiciono el arroz Que como ya les dije Usar un buen producto Arroz, el celso, el sol En este caso Producto barranqueño Ya la cantidad la ponen ustedes En este caso estoy haciendo Los 250 gramos Que nos dio nuestra Nuestra querida Isa en el recetario Entonces vean Ya cuando esté terminando Ya ustedes van probando De sal Ya es que esto quede con un color agradable Si nos falta de pronto Un poquito de salsa de ostras De salsa teriyaki En el aroma El aceite sésamo Entonces se puede ir adicionando Queda muy colorido Queda como un salpicón En este caso De arroz y con vegetales Muy chévere Muy rico En su casa pueden hacerlo Si no encuentran los camarones Hacer un arroz con carnes Un arroz mixto Y los vegetales Un arroz con pollo Y si le quieren echar vegetales También Ya les he dicho En ocasiones anteriores Que la cocina ya está inventada Lo que hay es que innovarla Entonces la cocina es para no complicarse La idea es que el arroz quede bien suelto Que no quede pronto pedazos blancos Que queden pedazos oscuros Que quede algo muy homogéneo Y con esta receta Sus hijos Sus familiares Si lo hace para una ocasión en especial La fiesta Sus invitados Van a quedar muy contentos Voy a adicionarle otro poquito De salsa de ostras Para que me dé otro poquito De color En este caso La terillake que utilizamos Es preparada Es preparada Y uno le da el toque de dulzura Y el color Si de pronto ven que Que no les da Un color oscurito En la casa pueden utilizar Un poquito de color caramelo Si lo conocen Y si no lo conocen Pues que es Es la tintura que se utiliza En la cocina Para repostería En algunos casos O para cocina caliente Para darle color oscuro A las preparaciones Entonces mientras nuestro arroz Se va acá Sazonando Dando sabor Consistencia Si quiere vamos A otro pequeño corte Y ya volvemos Con nuestra querida Receta Y deliciosa receta Perdón Los utensilios Para la cocina Y el hogar Los puedes encontrar A muy buen precio Y calidad En representaciones Y distribuciones JIRET Ubicados en la carrera Octava Número 872 Callejón Gutiérrez Mueblería Bolaños Dale vida a tu hogar Con los mejores muebles Renueva tus ambientes Y haz realidad El hogar Que siempre has soñado Únete a las marcas Que hacen parte De la evolución De la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Déjate sorprender En la sala de belleza Prince Disfruta de diseños Exclusivos de uñas Con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso Casa Muebles Galería Para tu hogar lo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620-1962 Barranca Bermeja Bueno y acá estamos Con nuestra receta Arroz oriental Con vegetales En este caso Proteínas Camarón y Pollo Y una invitación Muy especial Para aquella gente Amante del teatro 27 de marzo Día Internacional Del teatro Ya en nuestras pantallas Sale la información Para que puedan tener Un mayor conocimiento Y a toda la gente Que le guste el teatro Pueda celebrar Y hacer partícipe De todo lo que hay Para ustedes Yo sigo acá Yo sigo acá Con mi receta Ya el arroz Está a punto Voy a picar Y como les dije El resto de espinaca Y de cilantro El por qué de pronto Dejé para el final Una parte de esto Para que de pronto Con la calor Como son ingredientes Muy sensibles Lo que es el cilantro Y la espinaca No necesitan tanta cocción Entonces Acá la mitad Dio el sabor Aportó lo necesario Y como pueden ver De pronto Pues valga la redundancia No se ve mucho ¿Sí? ¿Por qué? Porque la calor Lo que hace es Marchitarlos En el momento Entonces Al final Siempre esta preparación Adicionamos La otra mitad Y va a quedar Mucho más vistoso El arroz Entonces Es la idea Mira Que quede vistoso Que se note el cilantro Que se note la espinaca En el caso Pues los otros vegetales Si ya tienen Un color más Más fuerte Y una cocción Más prolongada Entonces No se van a marchitar Se ve la zanahoria Se ve el maíz tierno La cebolla El calabacín Entonces Bueno Ahora sí Para los amantes Del teatro Y la cultura Entonces en pantalla Está la información Ahí nos van a colaborar Para que tengan Toda la información Y disfruten del teatro Cosas buenas Ya acá Con nuestra receta Voy a retirar Por acá Estos platicos Esta tablita Limpiamos Por acá Recuerden siempre Que en la cocina Hay que trabajar Organizado Y limpio Pongamos esto También por acá Ya Nuestro arroz Está Prácticamente Terminado Vamos a apagar Por acá La idea Es hacer una presentación Tengo para Para decorar Tengo las semillas De ajonjolí Y traje Unos chips Unos chips de plátano Unos chips de plátano Que vamos a utilizar En la decoración Entonces vean Como pueden ver Acá ya se ve El arroz terminado El aroma Si la televisión En tanto que Que avanza Pudiera mandar Las aromas A sus casas Estarían De pronto Saboreándose Como Como lo estoy haciendo Yo acá En este momento Entonces Queda muy rico Voy a sacar acá Unos platicos Como Como Extrañamos Perdón Me cayó acá algo Como extrañamos A nuestra compañera Roshi Igual vamos a Hacer una presentación Para ella Para que De su casa Que nos Debe estar Siguiendo Y acompañando Dijo Sepa que acá La extrañamos Y esperamos Que se recupere Pronto Ya Dejamos el arroz Ahí quietico Voy a robarme Voy a Robarme por acá Una cucharita Entonces Vamos a estar acá Recuerden que Siempre La cocina Aparte De ser fácil De Darnos Cosas ricas También la idea Es Que es un arte ¿No? Un arte La idea es Presentarla muy bien En este caso Vamos a hacer Dos montajes De arroz Estilo Tipo oriental Y ya Este Vamos a Hacer Permítame Este acá Si pueden Utilizar De pronto Moldes También Ya ustedes Son Los cocineros En sus casas Los chefs En sus casas De su familia Como deseen Presentar Espero que Con nosotros Tanto mi compañero Wilson Como yo Le estemos Aportando Algo Algo Chévere Algo Que les guste Para que En sus casas Estén Pues Satisfechos Con La comida Y ustedes Con nuestro Programa Permítame Limpio Por acá Por acá Nuestros dos Pláticos Vamos a Decorar Con las semillas De ajonjolí Este es ajonjolí Negro Y ajonjolí Normalito El blanco También pueden Encontrar ajonjolí De otros colores Verde Amarillo Rojito Como un color Si Como rojito Eso ya son Preparaciones En el negro En este caso Es un ajonjolí Que va Sazonado Con soya El verde Es un ajonjolí Que va Sazonado Con wasabi Que es un picante Oriental Entonces ya Las variedades Son bastantes Y el doradito Es con el aceite Sésamo Que es el aceite Que utilizamos Entonces Aquí ya Están nuestras Dos presentaciones Como les dije Ustedes presentan En sus casas Espero les estemos Aportando algo Chévere Ahí se me partió Esa Por el día de hoy Esa fue nuestra receta Arroz tipo oriental Con vegetales En este caso Usamos de proteína Camarón Y pechuga La parrilla Entonces Espero que en sus casas Nos acompañen Fue todo por hoy Mañana un nuevo programa Invitarlos A que nos sigan Que nos llamen A la línea telefónica Que nos escriban Cualquier sugerencia Cualquier preparación Acá estamos Para servirle Entonces Dios los bendiga Y nos despedimos De esto que es A pedir de boca Acá Gonzalo Cualquier